Lucas es un Westy y como tal esta raza necesita un corte de pelo específico. Este corte se puede realizar mediante una técnica llamada Trimming o bien con máquina que es la que os vamos a mostrar hoy. Lo primero que yo hago es un cepillado para retirar los nudos que pueda tener. Recorto las patitas y luego rasuro la zona de las orejitas y de la entrepierna. Planteo el corte con máquina y doy forma redondeada a la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez esté el corte planteado nos vamos con el baño de Lucas. Para ello utilizo un champú específico de pelo blanco. Es muy importante limpiar los oídos con un producto apropiado siempre después del baño. Así evitaremos posibles otitis. Con el pelo completamente seco es cuando perfilo bien las patitas y el faldón. La cabeza debe ir lo más redondita posible. Para ello yo utilizo una tijera de entresacar para darle un aspecto más natural. Ahora es muy importante el repaso con máquina. Tened en cuenta que cuanto menos se note el paso de los rasurados al faldón, más natural y bonito quedará. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.